Pídeme la noche Con sus estrellas te la doy Pídeme la claridad que brinda el sol Dime que no es tu mundo lo que soy Pero no me pidas que me olvide de tu amor Sabes que mi alma no te guarda rencor Con tu fuego ardiente se desata mi placer Tienes el remedio que me da la salvación Permíteme enseñarte como ama una mujer Aquí me tienes, soy completa para ti Haz lo que tú quieras, disfruta de mi candor Si no estoy contigo, ¿para qué quiero vivir? Sácame el puñal que tengo en el corazón Y tienes en tus manos el poder para aliviar Quítale a mi vida las tinieblas y el dolor Solo con un gesto que me quieras regalar Si acaba la angustia que no me deja soñar Yo necesito tu calor Completamente tuya Pegada a tu pecho, rendida me quedaré Es un espectáculo sentir tu respiración Abrázame fuerte como la primera vez Cuando nuestros cuerpos se fundieron de pasión El mundo no existe cuando estás cerca de mí Me hace falta tiempo para brindarte atención Tienes tantas cosas que me hacen sentir feliz Que solo al mirarte me enloqueces de emoción Ahora solo queda usar la imaginación Así nuestros sueños terminen de cumplir Todos los sentidos a su máxima expresión Algo fabuloso, ¿qué más se puede pedir? Me quedo callada, ya no hay nada que decir Que en el silencio no existe conversación Si en el otro mundo me tocara decidir Yo te lo aseguro que allá vamos a seguir La historia de este gran amor ¿Qué mayor se puede pedir? Gracias por ver el video.